una alabanza al señor ¿cuántos están dispuestos a asumir la palabra de Dios? ¿cuántos están gozosos esta noche? gloria a Dios porque nuestro gozo es el señor ¿verdad? gloria al señor Jesús una alabanza al señor gloria al señor Jesús vamos a abrir la palabra del señor en Lucas 15 gloria al señor Jesús bendito y alabado es su nombre gloria al señor al que vive y reina por los siglos a él sea la gloria al que vino y se puso por nosotros al que nos ha dado vida y vida en abundancia aquel que descendió en el cielo para venir a rescatar el que estaba perdido vamos a leer la palabra del señor Lucas 15 de 1 al 7 leo uno y ustedes continúan con el otro dice la palabra del abuelo perdida se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle entonces él le refirió a esta parábola diciendo y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros la pone sobre sus hombros gozoso y ahí la graza que dice Dios y no recién lo de Dios somos los mismos los mismos que se habían perdido que se habían perdido todos osforzamos todos los que nos han dado todos el cielo por un pecado que se repienta y por un pecado y que hay muchos que no necesitan de arrepentimiento dándole un gloria a Dios gloria al Señor Jesús bueno yo los bendito a mis hermanos y amigos que están esta noche en este lugar y Dios les ha puesto el sentir a ustedes y a ti de venir aquí a glorificar el nombre que es sobre todo el hombre el único nombre que hay bajo los cielos para que todo aquel que en él crea sea salvo gloria al Señor Jesús la presencia de Dios se está moviendo en este lugar pero la presencia de Dios se ha movido en este lugar dándonos a entender que tenemos respaldo de él dándonos a entender que él está en este lugar porque estando su presencia la presencia es la que le da sabor color y sentido a esta persona gloria al Señor Jesús y aquí venimos a llenarnos de la presencia del Señor aquí venimos a llenarnos de su poder de su espíritu aquí venimos a escuchar palabra de Dios pero ¿saben para qué hermanos? para ir también aquellos ir a decirle a los que no conocen el camino que entren en el camino ir a decirle a los que no conocen de aquella puerta estrecha que andan caminando que andan caminando por donde quieran ayudarlos hermanos a entrar por esta puerta estrecha porque esta puerta estrecha es la que nos va a conducir al cielo un día gloria al Señor Jesús ¿cuántos lo creen hermanos? ¿cuántos lo creen? gloria al Señor ¿y por qué digo esto? porque hay mucha necesidad hay mucha necesidad en medio de esta sociedad en medio de este océano de pecado que la gente se está perdiendo sin conocer a Dios gloria al Señor Jesús y la gente se está perdiendo en los vicios hermanos en el alcohol en la pornografía en la delincuencia etcétera etcétera y esto involucra a todo el globo terráneo esto involucra a toda la tierra jóvenes viejos ancianos grandes chiquitos esto involucra a todo el mundo amén gloria al Señor Jesús y toda esta gente se está perdiendo sin conocer a Dios amén sin Jesús y eso es lo más peligroso se están yendo sin Jesús en vuestros corazones gloria al Señor Jesús aquí el problema no es esta persona morirse porque para morir necesitamos estar vivos y no estamos aquí es que todos nos toca un día a partir amén quiera o no quiera esto nos toca a todos cristiano o no cristiano nos tenemos que ir un día de aquí si el Señor no ha venido y a llevar a la iglesia amén y todos estamos haciendo la vida hermanos pero hay un pero pero el problema es que ustedes saben en qué turno van amén usted no sabe en qué turno van usted no sabe si está al pie de la ventanilla hay tres adelante de usted o hay una cantidad delante de usted eso no lo sabemos lo que si sabemos es que los que hemos creado en Jesucristo si algún día partimos partimos con el Señor gloria al Señor Jesús entonces ese es el problema hermanos muchos quieren arreglar los problemas como ellos quieran si usted mira los gobiernos los gobiernos quieren gobernar este mundo y darle una solución pero sabemos que esto no se va a poder y sabe por qué no se va a poder porque la palabra de Dios se tiene que cumplir y dice la palabra de Dios que la maldad aumentaría y eso es lo que estamos viendo en estos momentos gloria al Señor Jesús que la maldad aumentaría que había rumores de muchas cosas ahora ya no son rumores ahora lo estamos viendo y lo estamos viviendo hermanos y ese es el peligro para las personas bueno los que conocemos a Cristo gloria a Dios nos esperamos que partir a tu día felices y tenemos que partir un día por mucho nuestras familias se deberán pero somos conscientes y son conscientes que los que conocen de Dios vamos a llegar a la tierra ¿cuántos no creen hermanos? y esto no es tan solo para los que creemos hoy en día está la oportunidad para aquel que no cree hoy en día está la oportunidad la puerta está abierta el brazo de Dios se ha extendido el brazo del Señor no se ha cortado para aquel que le quiera estar gloria al Señor Jesús así es que el único que puede traer solución gloria a Dios el único que puede traer solución a su vida a su hogar a su trabajo y a todo lo que en el ámbito que usted se mueve se llama Jesús se llama Jesús porque Él es el único interesado que usted se salve no hay nadie más interesado nosotros el que le vamos claro que sí predicamos al evangelio y llevamos el mensaje de salvación y nosotros cumplimos con el trabajo que nos toca pero aquí la parte es creerle a Dios conocerle a Él venir a su presencia y decirle Señor aquí estoy enviado necesito que me muestre lo que va a andar con los pentecostales que Dios salva que salga y entonces usted empezará a tener experiencias con Dios alavanzas al Señor gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús por eso Dios hizo algo maravilloso que no lo tenía que hacer con este pueblo algo que no lo tenía que hacer por mí ni por nadie pero es por su infinita misericordia y su grande amor lo hizo dice que Él se despojó de todo se hizo carne entregó sus espaldas puso su cuerpo se subió a la cruz por rescate de muchos y por amor a todos por rescate de muchos y por amor a todos por eso dice la palabra de Dios porque de tal manera Dios es el mundo que Dios va a subir un inquérito para que todo aquel que crea en Él no se pierda o atenga vida eterna así que si usted amigo que no quiere dar vida eterna usted tiene que creer y creerle a Dios no tan solo creer no tan solo creer porque si vamos a la calle le preguntamos si ofender a un católico y usted cree Dios dice que si cree hasta los ateos dicen gracias gracias que soy ateo por Dios algo así hay dicho que Dios dice gracias a Dios que soy ateo gracias a Dios que soy ateo pero no es creer en Dios es creerle a Él porque cuando usted le cree entonces usted lo puede seguir puede hablar con Él puede hacer y puede hacer lo que está escrito aquí en este manual que es el manual de salvación para todo el que venga arrepentido delante de su presencia que quiera algo eterno y esto es para todos Él no murió tan solo por mí por el evangélico no porque cuando yo ni siquiera sabía quién era el Señor desde aquí un día se le pareció en el camino Él murió por todos hermanos todos los que estamos esta noche aquí estamos llamados a ser hijos de Dios todos los que estamos esta noche aquí estamos llamados a generar vida eterna todos los que estamos en el año aquí estamos invitados a vernos con Él la luz gloria a Dios 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 Cristo murió por nosotros porque es que a eso vino no le importó la condición que usted está no le importó la condición que tú estaba es lo único que quería salvar su creación aquello que me ha creado imagen y semejanza pero que cometemos pecado a eso venía a demostrarnos cuánto nos ama a mostrarnos que valió la pena y hoy tenemos que reconocer que valió la pena que lo que es una cruz del culpado ha servido para que algún día usted y yo no vayamos a otro lugar que no sea el cielo gloria a Dios gloria al Señor Jesús palabra fiel y digna es esta recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de las cuales yo yo soy el primero y soy el otro primero que levanta la mano porque yo soy el Señor de las cuales yo soy el hombre porque yo también estaba muerto sin esperanza en delitos y pecados porque todos habíamos pecado y como todos habíamos pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios pero por su infinita misericordia hoy estamos aquí sirviéndole al Señor gloria al Señor Jesús gloria al Señor 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 porque es que cuando venimos a Cristo nos comprometemos con Él le obedecemos a Él le creemos a Él ya no vivo yo ya no vive Carlos gloria al Señor 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 porque eso es lo que Dios bendice la obediencia gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor porque por gracia soy salvo y esto no es vosotros pues esto es donde Dios es un regalo de Dios es una dádiva de Dios quien era usted quien era yo para amanecerle que el Señor se subiera allá nada pero el Señor le apreció subirse para dar y buscarle con muchos y esto no es de nosotros es un regalo de Él gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor ¿cuántos están contentos que ese regalo hubiera pasado por su camino ese regalo Dios lo tiene espirado no tan solo para que para usted también Dios tiene el regalo en su mano simplemente echele mano echele mano a la vida eterna porque seguro que un día esa vara seremos de aquí y entonces vendrán a buscar encontrar más y entonces llevarán a su pensamiento que lo que les predicamos un día se llevó a cabo Dios está presto hermanos ven Él no se ha dormido Él sigue con su oído inclinado y con su ojo bajado mirando hacia abajo a su creación a ver quién otro se arrepiente porque dice su palabra que él no es en el cielo por un pecador que se arrepiente gloria al Señor gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús gloria al Señor aleluya alabanzas al Señor aleluya por eso el pino y se hizo carne ¿por qué? porque Él lo movía el sufrimiento suyo porque Él lo movía el dolor a Él lo movía el dolor de otros aleluya Él sentía y siente lo que tú sientes gloria a Dios aleluya Él es el único que trae solución cuando Jesucristo estuvo y aún sigue vigente los milagros aleluya cuando Jesucristo recorría estas tierras aleluya Él se dolía a los demás allá se le atravesó al cojo y el cojo caminó allá se le atravesó al ciego y el ciego vio gloria a Dios allá se le atravesó al paralítico y el paralítico empezó a caminar allá se le atravesó al muerto y el muerto y se levantó gloria a Dios gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús así que Dios el que se le atraviesa le soluciona el problema ¿por qué? porque Él es el único que la tiene Él es el único que tiene la solución a lo que usted está viviendo la soluciona a su problema venga gloria a Dios Él es el único que le puede solucionar su problema de salud su problema en el hogar su problema en el trabajo donde quieras que vayas aleluya dale la honra y la gloria al Señor gloria al Señor aleluya pero muchos no creen piensan que esto es una locura y mucho más que Él buscan la solución en otras cosas en el alcohol en el rom y en muchas cosas más no sabiendo que esto lo único que los lleva es a destrucción gloria al Señor Jesús pero Jesús es el único que le puede solucionar su vida gloria a Dios desde el día que Jesús tomó la decisión de subirse a la cruz ese día comenzó a resolver todos los problemas de la raza humana gloria a Dios desde ese día comenzó a solucionar su problema y mi problema desde ese día empezó a sanarnos a curarnos gloria es solo eso lo más importante lo más importante del evangelio es que usted se meta en la mano del Señor para que algún día usted suba cuando el Señor toque la trompeta dice que cuando él toque la trompeta con voz de mano con voz de arcaña y con trompeta de Dios los muertos resucitarán primero y luego nosotros que hemos quedado seremos transformados gloria y así es que leemos para siempre por el Señor gloria gloria si alguien lo cree que le dura la balsa el Señor gloria 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 al Señor Jesús por eso es que Jesús se duele del que no le cree Jesús se duele del que no le acepta Jesús se duele del que no le ama Jesús se duele de aquel que le importa nada porque el sacrificio que hizo los clavo la corona porque muchos se olvidan de Jesús y ese es el problema más grande del ser humano es alquilaje de aquel que vino al rescatarlo gloria a Dios ese es el problema de muchos hoy en día gloria al Señor Jesús por eso el Señor oh Señor Jesús gloria a Dios por eso el Señor es el Dios de misericordia es el Dios mi amor por eso tiene mucha pasión con los perdidos de tal forma que el texto bíblico dice que Jesucristo recorría las ciudades y aldeas ensechando en las oligogas de ellos y sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo y al ver las multitudes gloria al Señor tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor gloria al Señor Jesús como ovejas que no tienen pastor así que se necesita que usted venga al rebaño venga al reír entre en su presencia busque de Dios porque él tiene pasión él pasó por quien por los perdidos por los que no conocen este compasión gloria al Señor Jesús un alabanza al Señor y dice y rogar pues al Señor de la niñez que envíe obreros a su niñez y yo ruego a Dios esta noche que entre los amigos entre las vicinas que están de esta noche y entre los hermanos que se levanten los obreros para ser ya no sufra más acabando el día de salvación es hoy aquí se va predicado viernes sábado al año se han predicado 288 horas así que nadie en aquel día se podrá justificar que no escuchara un palabra de Dios aquí en la tierra y estos mensajes es un aviso de alerta es un alabanza que Dios está despertando en estos últimos días porque estamos en los últimos días hermanos si usted mira todo lo que está pasando en el mundo eso está escrito y lo que está escrito se cumple ¿por qué? porque Dios lo dijo y lo que Dios dice se cumple Dios lo que dice Dios se cumple hermanos pero tenemos que tener pasión y amor por los perdidos por el que el objetivo de los otros creyentes es ganar almas para Cristo porque el que gana almas para Cristo es salvo por eso esto todo lo que hizo Jesús para tratar de incrustarnos para querer incrustarnos en el cielo porque el Hijo del Hombre ha venido y ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y Dios siempre ha estado ahí hermanos Dios siempre ha extendido su mano desde la antigüedad siempre Dios ha querido salvar al pueblo hermanos de toda la catástrofe que ha venido sobre el mundo y vendrán Dios siempre ha querido salvar al pueblo un día le dijo a Noé al pregrado de justicia que armara una barca y que predicase que venía un diluvio sobre esta tierra y todos se burlaban de Noé porque nunca había llovido por aquí nada pero cuando se cumplió la profecía dicen que empezaron a botar agua de arriba de abajo de todos los lados y la gente empezó a perderse en aquel entonces otros fueron sabios se subieron al arca y cuando todo esto se inundó a donde estaban los santos en la mano de Dios estaban guardados en la mano de Dios y eso es lo que quiere que usted se refugie en la mano de Dios que usted se meto sobre el manto y ahí tendrá vida eterna y salvación luego a Moisés lo envió a Hito y Hito Moisés sacó un pueblo grande y venían ya pero había un mar que los trancó y atrás venían enemigos para exterminar al pueblo de Israel pero Dios con su poder abrió el mar y estos pasaron y cuando pasaron al otro lado el enemigo intentó hacer lo mismo pero Dios volvió y formó sus almas el enemigo se perdió pero los israelitas ya estaban salvos ¿a dónde? en la mano de Dios porque ya los había pasado al otro lado y eso es lo que quiere hacer con todos llevarnos de aquí al otro lado pasarnos de la tierra al cielo gloria al Señor Jesús un día el Señor se apareció con dos ángeles Abraham dos fueron hacia Doble hacia Ojo porque allí la maldad incrementaba día a día allá había una de la que nunca la podía arraigar pero allí llegaron dos ángeles solo por injusto pero allí llegó no le guardó lo salió con sus hijas y su esposa vino la ira de Dios sobre aquellas ciudades vino la ira de Dios con la azufre que fue en el cielo y estas dos ciudades fueron exterminadas pero cuando estaban ardiendo y acabándose todo el que no había creído se estaba ardiendo lo que estaba con su familia ¿dónde? en las manos de Dios Dios ya los tenía en su mano Dios ya los tenía en su mano así que póngase en las manos de Jesús desde hoy que Dios vea que hace contigo porque es que la vida nos pertenece a nosotros ni nosotros somos dueños de nada ni nuestra propia vida nuestra vida tiene un cuello y se llama Jesús a él y a la gloria y a la honra una que le diga alabanza en el Espíritu y a la gloria gloria al Señor Jesús el Señor le dijo ve a mi libre y diles que voy a acabar con eso porque este pueblo estaba en pecado y nos iba a exterminar a mi libre pero él no quería él se iba para otro lado lo que muchas veces nos pasa a muchos nos mandan Dios nos hace el llamado para que se nos vamos y que sacamos el cuerpo y entonces hasta que no nos pase algo tremendo porque es algo que le pasó a Jonás entonces ahí si volvemos arrepentidos Señor aquí estoy en mi aquí y entonces a Jonás le tocó volver y con ocho palabras proféticas aquel pueblo fue salvo de la vida de Dios con ocho palabras proféticas de aquí a cuarenta días ni me será destruido esa es la predicación de Jonás y no se ha parado cinco minutos predicando por todas las calles las mismas paradas aquí se dan mensajes aquí se dan discursos mensajes de dos horas tres horas y no pasa nada hermanos pero va a pasar va a pasar cuando Dios empiece a hablar de cada uno de ustedes porque Dios hará todo lo imposible por salvar al presidente Dios hará todo imposible por escribirlo en el libro de la vida porque es imposible lo que es imposible le pertenece a Dios aleluya gloria a Dios que hizo Jesús era el ver que toda su creación se estaba perdiendo el mismo grima rescatamos gloria a Dios gloria a Dios el segundo grima rescatamos gloria al Señor ¿quién tenía que ir a la cruz? nosotros nosotros porque él era sin pecado gloria a Jesús nosotros éramos los pecadores nosotros veníamos tras la siguiente a la mitad y como nos limpiamos creyendo en Jesús sigiando a él gloria al Señor Jesús bendito y dio ordenanzas comandamientos y dijo si usted se quiere salvar tiene que hacer esto y esto y esto y eso es lo que el Señor ha tratado de revelarnos día a día su palabra día a día como que encontramos la cara en un camino y que caminemos por él que caminemos es lo que siempre el Señor ha querido gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús y este trabajo se lo comentó a los apóstoles y esta palabra siguió esta palabra es viva nosotros pero que el mensaje se siga llevando porque la llegada de Dios el cuerpo es salvar al ser humano ese es el plan de Dios salvarte 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 limpiarte ese es el plan de Dios y nosotros seguiremos predicando ¿saben por qué? porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de orgullo propio el evangelio es poder de Dios que lo ha dado a quien a todo aquel que cree gloria a Jesús ¿cuántos lo creen hermanos? gloria a Dios y así que si alguno empezó empieza a creer más rápido porque eso es verdad que Dios y empieza a creer más rápido para que su vida tenga algún día la herencia gloria a Dios y los cielos y hace la invitación que el Señor está haciendo gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús aleluya aleluya bendito el Padre Celestial hermanos es que no vino tan solo para que tú tuvieras bendición aquí en la tierra y se gozaba y se directaba en todo en lo que el Señor le ha dado no tan solo muy bueno por los que tienen gloria a Dios aprobécilo mientras viva aquí en la tierra pero ese no es el plan de Dios el plan de Dios es que lo miren a Él el plan de Dios es que alguna alma se arrepienta se bautice pueda sanarlo y pueda salvarlo y esa es la bendición más grande que hoy Jesús está gratuitamente ofreciendo para el que quiera las puertas la puerta está abierta y el Señor está esperando un alabanza al Señor entonces nosotros tenemos que avisarle al pueblo y con todo el amor del alma se lo digo a mí y a mí las que están en esta noche nosotros tenemos que avisarle al pueblo dar el aviso tocarla tu preta como las arañas que todo aquel que no llegue a Jesús está destinado a condenación eterna por los siglos de los siglos y que cada persona que se muera sin Cristo es responsable de su vida y que cada persona que se muera sin Cristo en nuestros corazones lo esperará un terrible infierno de fuego y que nunca podrá salir de allá y no le estoy metiendo miedo hermanos esto es lo que es el Señor esto es lo que es el Señor y esto es lo que hablo porque si no hablo la sangre de usted Dios me la levantará Dios me la levantará yo cumplo con dar el mensaje porque Dios quiere que todos los que Dios está viendo hoy en el día esta noche aquí sentados Dios lo único que quiere es que usted entregue su vida Dios lo único que quiere es que nos entregue su hogar Dios lo único que quiere es que nos entregue su enfermedad su uso de tribulación su problema que Él la arreglará porque Él quiere conmigo entonces eso va a pasar para el que no cree pero para el que crea y se arrepiente se bautiza se santifica entonces iremos a gozar de las moradas porque tenemos una esperanza viva y eterna reservada donde nos llevan allá en los cielos no es que con el dueño de su vida porque nosotros somos el dueño de su vida Él es el dueño de su vida y por qué nos estamos tan contentos y gozosos de ir a ir porque hermano la vida registra que allí ya no habrá llanto ni dolor será un lugar de gozo será un lugar de alegría y esa es su palabra que en ese gozo y en esa alegría y así estaremos para siempre con el Señor si no va a vivir usted 80 años y se muere diciendo allí estaremos para siempre allí estaremos por toda la eternidad con el Dios que hoy te está dando la vida y si tú respiras y si tú caminas es porque Dios quiere que tú respiras y que tú camines gloria a Dios pero no sabemos el día de mañana si nuestro corazón quiere debatir si Dios existe el aliento de vida que puso en nosotros el día no lo sabemos todos estamos dispuestos a morir pero le digo una recomendación muere con Cristo en su corazón gloria a Dios muere con Cristo en su corazón gloria a Dios un día cuando usted suba a la nube el Señor le va a decir bienvenido y entonces usted venía a la mente valió la pena valió la pena arrepentirme valió la pena pisarme valió la pena empezar a caminar con Dios gloria a Dios gloria a Dios porque los que han caminado con Dios y se han ido hoy están durmiendo hoy están durmiendo hoy es el día en esta opción así que nosotros tenemos una responsabilidad es de predicar servirle al Señor cueste lo que nos cuesta en nuestras propias vidas porque cuantos han matado por el Evangelio pero gloria a Dios porque mientras cada uno Dios levanta diez porque la palabra de Dios dice que los fuertes de edad y el infierno prevalecerán contra esta iglesia el diablo ha querido tratar pero no ha podido porque el diablo está derrotando eso es mentira el diablo que usted ya no puede que usted no tiene oportunidad que usted se va a morir con sin él que usted no tiene oportunidad que mentira el diablo Dios es un Dios de oportunidades aleluya Dios es un Dios de oportunidades nosotros tenemos que seguir predicando esa responsabilidad seguirle predicando al perdido pero no solo predicando al perdido sino también orando por ellos doblando nuestras rodillas humillado delante de la presencia del Señor anhelando servirle hermanos no anhelando carbo anhelando servirle porque el que se humilla Dios lo exalta Dios lo exalta y Jesús dio una bonita enseñanza de cómo servir de los demás un día antes de la paz se recorrieron a él dice que él estaba con sus discípulos y de pronto se paró tomó una toalla tomó un labrillo y empezó a quitar a los zapatos a los apóstoles y armarles los zapatos y allí todo el mundo asustado Señor pero no usted no haga esto Señor sus manos son tan santas como a tocar lo inmundo Señor porque al Señor no le importa eso porque el Señor pone su mano el Señor santifica empezó a quitarle a los zapatos a los discípulos a las apóstoles y empezó a alabarles a dar una enseñanza como es que uno debe servir gloria a Dios usted tiene que haber aceptado tiene que bajarse y allí grito uno Señor yo no me voy a dejar usted usted es muy santo para que ponga sus manos en mis dedos usted es muy santo para que toque este cuerpo y el Señor se guantea y le dice perdito perdito es que si yo no te lavo los pies no tendrás parte con Dios gloria a Dios ahora los que somos lavados por su sangre ahora tenemos parte con Dios ahora necesitan que vayas a tener parte con Dios aleluya pero Señor no tan solo los pies sino la boca en la cabeza en todo el cuerpo y el Señor dijo no vosotros dicen otro versículo vosotros ser santificados por la palabra mas no todos mas no todos y hoy le digo amigo del alma les hablo en el amor de Cristo vamos pero Dios vino a salvar al pecador el no vino a salvar al santo porque no lo encontró aleluya el vino por el pecador como leímos de los pueblos yo soy el primero y le digo amigo esta noche que no tan solo Dios le quiera lavar sus pies sino que Dios le quiere lavar su cuerpo le quiere lavar su mente le quiere salvar su corazón y le quiere lavar su alma y estando limpio todo usted viene y empieza a sentirse a bautizarse y a comenzar un camino de santidad porque si no se santifica tampoco verá el Señor aleluya aleluya gloria al Señor gloria al Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios vosotros estéis en Dios de un amor todos así que hoy el que tenga una dificultad el que está andando mal con el Señor es hora que te levantes y es a morir a Dios así que hay que servirle a Dios con pasión porque cuando hay pasión hay victoria y que esa llama que Cristo Jesús ha puesto en nosotros nunca sepa que seamos esa luz en medio de las tibionas que seamos esa luz en medio de la oscuridad ve hermanos si el Señor hubiera venido diez años antes yo me hubiera perdido pero gloria a Dios que el Señor no vino porque me estaba esperando a ti y si hoy en día el Señor no ha venido es porque te está esperando a ti es porque te está esperando a ti Él quiere meterte en la bendición Él quiere cubrirte con tu mano Él quiere que usted se meta debajo del manto porque el que se mete con tu hermano el altísimo morará morará por largos días oh oh aleluya 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 oh santo que vuelve es el Señor hermanos gloria a Dios el Señor no había venido porque me estaba esperando a ti y hoy te está esperando a ti yo quiero que hagamos una cosa hermanos el día de hoy yo no sé cuál será su problema yo no sé por qué no ha venido a los pies del Señor un día yo tampoco creía y yo estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo y para que Dios se tanto predicarme Dios permitió que me llegara un cáncer tenía dos meses de vida y Dios me levantó allí por un hermano que me habló que Dios sabe a tu Dios de ese momento de entregar a mi vida a Dios y es cuando hoy digo lastima a mis otros años porque esto es lo más hermoso que me ha pasado y cuando tú vengas a Dios entonces vas a ver y necesitan con los grandes y ocultas que Dios de quien se da la iglesia se va a quedar sentada y van a hacer un favor a los amigos pónganse de aquí a los amigos los que no son bautizados vuelvo a pasar algo aquí y a los amigos nos va a pasar un poquito a los que no están bautizados porque ustedes algún día los veremos y pidiendo a usted a usted y a todos los que son llamados a salvación algún día los veremos y lo pidiendo aquí y entonces van a decir gracias hermanos porque me padecaron y yo estaba despendiciando esta verdad ahora lo quiero que uno dé un paso natal y diga al Señor no para que se vuelva creyente hoy mismo pero si para que venga y diga al Señor yo creo que estoy más delante de ti yo creo que reconozco que mi vida sin ti no vale nada yo invito a uno a uno a uno que venga y le diga al Señor lo habito entero en su mente y le diga al Señor gloria a Jesús tú sabes que yo estoy necesitado de ti porque si yo estoy necesitado de ellos cuanto más a aquellos que no le conocen yo invito a un amigo el Señor está aquí con un lado de mí pero no vaya a pensar que viene la roya de delante mío siquiera yo me bajo gloria a Dios pero si alguien quiere venir entonces señalar la bendición hablará con Dios y la iglesia orará con ustedes para que Dios nos siga bendiciendo yo sé que alguien quiere pasar yo sé que alguien quiere pasar gloria a Dios pasa pasa gloria a Dios gloria al Señor pasa no se le tenga no se le tenga esta noche la bendición está así como un día dice que el Espíritu del Señor tomaba sobre la bendición hoy está trabajando todos a ustedes esperando que alguien más otro 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 que esté caminando que esté tomando la bendición y que tenga una necesidad esa necesidad solo la sabes tú digan al Señor Señor porque no me ha sanado Señor porque mi vida es un desastre Señor porque no puedo conseguir a ti que Dios no la caiga y que yo invito a tu amigo que venga y le diga Señor Señor cada persona en el bien no lo sabe y de pronto si alguien encontró al Señor otro que me ha sanido que se le tenga o se le tenga sobre su corazón y recordar lo que tú tienes en tu corazón al Señor Cristo tus cargas también las llevará ahora sí la iglesia la iglesia se va a poner de pie hermanos no le vamos a dar al pastor vamos a dar con ellos que vamos a los hermanos hermanos porque el día el poder del Señor venga pastor Cristo tus cargas también las llevará ponle las manos a su hermano oremos por ellos y oremos también por los que nos traen Dios no hace la necesidad uno de los que estamos en el mundo Dios lo conoce todo y es lo que sigue teniendo misericordia y no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan por el Señor si el lleno de las cargas del mundo va sobre su sol oh Dios se está rompiendo aquí estamos y no los tres espíritus y los tres protestantes porque aquí Dios le va a rebatar al diablo que no le pertenece hoy Dios va a rebatar almas perdón porque a Dios lo que tiene en su mano nadie se lo puede quitar lo que tiene en su mano permanecerá lo que tiene en su mano permanecerá el corazón que el corazón reciba la palabra que el corazón aleluya que el gloria doy mis lindas en tu nombre todo y su nombre no sabe el Señor de los descapados que los descapados que los descapados en tu corazón no es Dios que los Dios no permite entrar a esa problema tan grande que los desatrales que aquí se está en tu nombre que el corazón coge sobre la sangre y lo que coge el corazón para que el corazón va en esto a comer huye en este cuerpo huye en este árbol mi hijo sucia que el corazón Así que salve a mí, abagas por tu amor, te quiero lo despedir. Te amé lo poder, tu mano vencer, y en santidad vivir. Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir. Con sangre allí, abagas por mí, te quiero hoy servir. Anelo poder, tu mano vencer, y en santidad vivir. Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir. Amén. Llevando la cruz, seguimos de cariño a nosotros, con Cristo es mucho mejor. No quiero la recompensa, ya no voy a llorar, pero a Cristo es mi vida, por eso puedo escalar. No quiero la recompensa, ya no voy a llorar, pero a Cristo es mi vida, por eso puedo escalar. No voy a llorar, no voy a llorar, pero a Cristo es mi vida, por eso puedo escalar. Amén.